El pasado día 6 de octubre se llevó a cabo la Operación Moracor en la que agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvieron a cinco personas como supuestas autoras de 13 delitos de robo en viviendas y empresas, en las localidades de Cabra de Mora, Teruel, Perellonet, Utiel y Moixent, Valencia, Segor Bellonda, Castellón, y Carbonera Sibera, Almería, así como un delito de receptación y otro de pertenencia a grupo criminal. La Operación Moracor se inició el pasado 16 de mayo y ha sido dirigida totalmente por la Guardia Civil en Teruel. A raíz del avance de las investigaciones y el consecuente análisis y estudio de la información obtenida, se aseveró que estructuralmente se trataba de un grupo criminal que organizaba, planificaba y participaba en los posibles robos con una meticulosa forma de ejecución, asignando los objetivos, distribuyendo los trabajos entre los componentes, ocultando el material y dando salida a los efectos ilícitos al mercado legal. Entre las actividades ilícitas que iban perpetrando de forma itinerante a lo largo de la geografía nacional, se comprobó la presencia de la banda en robos cometidos en varias localidades de Valencia y Almería. Siguiendo con las investigaciones oportunas, se procedió al registro de una nave en Catarroja, Valencia, la cual pudiera servir como local para almacenar el material sustraído, encontrando en su interior 200 kilogramos de cable de cobre, 250 kilogramos de chatarra, 500 kilogramos de hierro, motores eléctricos y piezas metálicas, procediendo en ese momento al precinto de la nave. Simultáneamente, el mismo día 6 de octubre se realizaron varios registros a inmuebles en la provincia de Valencia, siendo intervenidos tres televisores, tres portátiles, 14 teléfonos móviles, 11 relojes de alta gama algunos de ellos valorados en 5.000 euros y 400 euros en efectivo. Con el material intervenido quedó esclarecido uno de los robos ocurridos en el interior de una vivienda el día 15 de julio en la provincia de Almería y se pudieron recuperar 1.850 kilogramos de cable de cobre sustraído. Por todo lo acontecido los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, determinaron la implicación en los hechos delictivos de las cinco personas detenidas, MAD, CP, MGS, PDB y DGS todos ellos de nacionalidad rumana, como supuestos autores de 12 delitos de robo y un delito de receptación de artículos de procedencia ilícita. En la citada operación han participado agentes de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel, con apoyo de patrullas uniformadas de la USECI de la Comandancia de Valencia y agentes de Policía Judicial de Alfafar, Valencia. Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas fueron puestas a disposición judicial en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Teruel, dictando ingreso en prisión para cuatro de los detenidos, quedando el quinto en libertad con cargos.